El organizador de ganchos juega un papel importante en el acomodo de tu closet. Es importante elegir el gancho ideal para tu prenda correcta y así optimizar cada espacio en tu closet. Te recomendamos este tipo de ganchos que nos ayudarán a organizar tus cinturones por tamaño, modelo y color. De igual manera, en corbatas, optimizando así cada espacio, así como bolsas y pañuelos. Si bien cualquier gancho nos puede ayudar a colgar una camisa, te recomendamos ganchos especiales para ello, como lo son estos, porrados de terciopelo y con una función anti-arrobas. Asimismo con los pantalones, de manera sencilla o para más pantalones, por ejemplo las faldas o prendas delicadas en sus diferentes presentaciones. Te recomendamos organizar tus accesorios en organizadores tanto plásticos como de tela. Ahora, te recomendamos utilizar este tipo de organizadores para no saturar tu aire colgado y tu entrepaño dependiendo de tus prendas y accesorios. En el espacio que se forma al fondo, podemos organizarlo con cajas o cestos multifuncionales, tanto de tela, de mimbre o plásticas. Recuerda utilizar cada espacio de tu closet al máximo, por ejemplo las cuartas colgando una zapatera. Te recomiendo utilizar luminarias de toque o de sensor de movimiento. Te invitamos a visitar nuestra página en internet www.stodimac.com.ml También te recordamos que todos los productos gustados en este video los podemos encontrar en nuestro catálogo en línea. ¡Suscríbete al canal!